Hola y bienvenidos a esta segunda clase del curso Basin C. Si no sabes de qué va esto, te invito a ver la primera clase para ponerte al corriente y poder continuar con este curso correctamente. Bien, antes de arrancar quería mencionar un par de lugares donde podemos encontrar recursos para aprender lenguaje BASIC, ya que este pequeño curso de Basin C no va a incorporar el aprendizaje del propio lenguaje, sino más bien estamos descubriendo las herramientas y bondades que nos ofrece el intérprete para hacer más amena la programación en BASIC Sinclair. Uno de esos lugares está en mi página web CZArg, en el área de taller vamos a poder encontrar dos PDFs que nos inician en la construcción de un pequeño videojuego. Está en construcción ese curso, pero de a poquito van a ir completándose los PDFs y lo vamos a poder seguir correctamente. Otro de los recursos a los que podemos acceder, y un poquito más completo esta vez, es el curso en YouTube de Asteroide ZX. Es un curso que se compone de varios videos y que empieza en la construcción también de un videojuego, y va viendo los distintos apartados que hay que tener en cuenta, como el movimiento, los gráficos definidos por el usuario, el sonido, etc. Así que bueno, ahí lo tienen en la descripción, yo se los dejo y si quieren visitarlo, lo pueden visitar. Bien, yo creo que es un complemento importante saber programar en BASIC para poder usar BASIN. Bueno, para poder trabajar con las herramientas que nos brinda BASIN C, en esta clase he copiado un trozo de código en BASIC Sinclair al portapapeles. O sea que lo vamos a traer del portapapeles al editor de BASIN C. Para hacerlo, simplemente hacemos clic derecho y le damos pegar. Atentos. Ahora cuando le demos pegar, fíjense lo que sucede. Se abre una ventana que nos muestra las líneas que nosotros vamos a agregar al editor. Eso significa que todavía no están en el editor, sino que están esperando a ser procesadas. ¿Por quién? Por el intérprete. Van a ser interpretadas una por una para ver si existe algún error. Previamente no las muestra. ¿Para qué nos las muestra? Simplemente para que no coincida algún número de línea con otro número de línea que ya está en el listado. En este caso nosotros no tenemos ningún listado ingresado en el editor. Pero podríamos tener la línea 10, por ejemplo. Y si nosotros le damos OK aquí, lo que va a pasar es que esta línea 10 va a pasar a ser la nueva línea 10. O sea, va a reemplazar la que ya esté en el editor. Entonces por eso lo muestra. Ahora, vamos a generar un error acá. Vamos a poner una sentencia que no existe. Que es INGKEY. Y vamos a ver qué pasa. Fíjense que va a ir agregando línea por línea hasta llegar a la línea 30, que es la que tiene el error. Y nos va a saltar el error. Fíjense. ¿Ven? Ahí ha saltado el error. Y si leemos bien, dice claramente no puedo pegar la línea 30. ¿Por qué? Porque INGKEY no es una sentencia válida y el intérprete justamente lo detecta. Vamos a cerrar. Y vamos a corregir esta línea. Y vamos a darle de nuevo OK. Y fíjense que ahí ha terminado de pegar perfectamente este pequeño programita que tenía puesto en el portapapeles. ¿Qué hace específicamente este programita? Lo vamos a ver ahora. Es una pequeña parte de un motor de videojuegos. Vamos a poner PLAY. Y fíjense que tenemos el asterisco ahí. Y lo que se puede hacer acá mediante las teclas Q, A, O, P. Que las tenemos acá. Q, A, O, P. Nos permite mover este asterisco para todas partes. Bien. A través de este listado vamos a ver las herramientas que nos ofrece BASIN-C. Vamos a volver al editor. Vamos a darle stop. Nos da el mensaje de que se ha detenido. Le damos OK. Y a partir de ahora vamos a trabajar con las herramientas. Bien. Primeramente vamos a ir al menú herramientas. Vamos a ir a tabla de token. Ahí nos va a abrir esta tabla de tokens. ¿Qué es la tabla de tokens? La tabla de tokens son todos los caracteres alfanuméricos, gráficos, simbología, caracteres de control. Y todos los tokens que poseía el Spectrum original. Directamente para accederlos con el mouse. Fíjense que aquí están los caracteres gráficos. Que traía por defecto el Spectrum. Y aquí debajo están los caracteres definidos por el usuario o UDG. Los UDG no se ven porque no han sido generados con el listado todavía. Entonces una vez que se generen y se coloquen en memoria van a aparecer aquí debajo. Los caracteres de control que eran formas de aplicarle color y fondo a los textos o a los gráficos. Mediante una combinación de teclas en el Spectrum. También se pueden acceder desde acá. Y todos los tokens que tiene el Spectrum, absolutamente todos, están acá listados. O sea que si nosotros vamos al editor, ponemos 50 y ponemos stop acá. Fíjense que nos sale directamente haciendo doble clic aquí. Si no nos acordamos de alguna sentencia o tenemos dudas de cómo se escribe, directamente podemos venir acá y hacerle doble clic y directamente trasladarlas al editor. Si le damos enter, ahí lo vemos. Vamos a borrarla. Hay varias formas de borrar en el editor. Una es seleccionando la línea y presionando suprimir directamente. Otra es estando en un espacio vacío presionar el número de línea y fíjense que también se borra. Número de línea vacío. Bien, ¿para qué nos sirve esta tabla de tokens? Vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a reemplazar este asterisco por un gráfico definido. Vamos a borrarlo y vamos a poner este gráfico. Vamos a darle doble clic y nos lo va a trasladar directamente al editor. Vamos a ir más arriba acá y vamos a reemplazar este también. Bien, listo. Vamos a probarlo. Vamos a poner play. Fíjense que automáticamente el asterisco ha cambiado por nuestro gráfico. Como en el gráfico que hemos definido a través de la tabla de tokens. Es la forma que tiene Basin de acceder a los gráficos, por ejemplo. Vamos a darle stop. Vamos a darle ok. Y lo que vamos a utilizar ahora es un carácter de control. Vamos a ir a caracteres de control y vamos a poner que, por ejemplo, este personaje aparezca con un papel azul. Y este, que es el mismo, pero cuando está en movimiento también. Bien, entonces ahora si le damos play, vamos a ver que automáticamente va a aparecer con un fondo azul. Veamos si queremos que aparezca con tinta blanca, por ejemplo. Tinta blanca. Vamos a ponerlo allá. Siempre seleccionamos el personaje y le damos doble clic en el carácter de control en la tabla de token. Y se le van a agregar estos numeritos que equivalen a tenerlos de ese color. Vamos a poner play y fíjense que ha cambiado. Ahora está blanco y parecería que va al revés. Bueno, hasta acá llegamos en esta clase. Hemos visto la parte de tokens. En la próxima clase estaremos viendo un poco de lo que es la generación de gráficos definidos por el usuario. Para reemplazar nuevamente nuestro personaje en este listado. Nos vemos en la próxima clase.